Música Yo soy Rosa Piazzoli, grande amor Yo soy Sala Guadalupe, yo visito Arte Internacional Soy Lucy Álvarez, pertenezco a SONPA y soy integrante de la Comisión Departamental contra la Videncia Domestika Mi nombre es Liliana y a esta altura de mi vida ya no sé lo que represento lo que representaré y lo que representé Tengo con muchas ganas de aprender a todos ustedes sé que hay mucha experiencia y sé que hay muchas ganas de trabajar con la mujer Música Pertenezco a la Red de las Mujeres Políticas de Maldonado En este grupo están todos los partidos, están las representaciones de todo el Uruguay Los cuatro partidos Nuestra meta es conseguir la paridad en las próximas elecciones y hacer que se convierta en ley para que la mujer tenga el 50% de participación en todos los cargos políticos del Uruguay Las mujeres tenemos una agenda de mujeres, que es lo que en realidad hoy venimos a trabajar aquí Y que involucra muchos aspectos, básicamente de derechos, de derechos humanos En algún momento solamente lo planteamos como mujeres o como un apartado dentro de un programa Y en realidad las mujeres no somos un viento ni una parte del programa sino que nuestra vida es mucho más rica y nuestra perspectiva es mucho más rica Lo que nos pasa tiene que ver con todas las cosas Y por lo tanto tiene que estar también reflejada en el programa de gobierno Ahora, esos partidos políticos fuertes y ese sistema político electoral fuerte fue hecho por valores Entonces nosotros tenemos que entrar cada vez más en esa ingeniería electoral y empezar a cambiar Tenemos que buscar la manera A mí me cuesta muchísimo sentarme cuando viene el periodo electoral y generalmente eso lo dejamos en el fulano de tal varón que conoce la ingeniería electoral Y nosotros no hacemos ese trabajo Bueno compañera, hay que empezar a hacer ese trabajo si queremos cambiar el sistema electoral en el que estamos En mi visión de las cosas hemos avanzado Hay que hacer un trabajo funcionales a un sistema que no nos deja avanzar a donde no quiere que avancemos Nosotras seguimos sin ocupar lugares de decisión en niveles sustanciales Nosotras hemos trabajado mucho en eso y somos reconcientes de los problemas que hay de participación, de discriminación de que si yo tengo una idea y la digo y mi compañero de al lado por ser valora la repite la toman porque la dijo él y no porque la dije yo ¿Entendés? Eso pasa Trato de que mi voz se transforme un poco en la voz de esas tantas mujeres que no tienen en muchos casos voz ni para levantarla ni fuerza para hacerlo Estamos preparadas El currículum académico es mayoritariamente femenino pero como nuestra discriminación atraviesa todos los sectores O sea, las mujeres como que la ven solo para la comisión de barrio para cuidar a la suegra, a su hijo, a yo qué sé Nosotras, mujeres, no llegamos a decidir mayoritariamente porque somos el 10 o el 11% de las parlamentarias, por ejemplo La única solución es que tengamos una lista de mujeres que transversalice a los sectores Una lista de mujeres, dos, uno, un hombre, ¿no? Estamos en Maldonado alargando la propuesta de una lista de 500 mujeres de todos los partidos políticos Es decir, 500 mujeres que quieren ingresar a la política con 200 políticos importantes No vamos a disgustar a cualquier mujer sino que le vamos a dar todo nuestro apoyo a aquellas mujeres políticas que tienen conciencia de género porque esas son las que necesitamos No a cualquiera Hay muchas mujeres que todavía no conocen las discriminaciones y no conocen las diferencias y yo creo que está en nosotros hacerse desconocer Creo que hay que empezar a trabajar el tema de género desde la etapa escolar Esa es mi propuesta y pienso que de pronto lo pueden pensar empezar a entender que somos iguales, pero iguales en todo sentido Creo que por más argumentos racionales que nos pongamos a los hombres nunca nos vamos a convencer de que nos cede de un pedazo de poder porque en lo que definitiva estamos al querer la validad o la cuota es que ceda de ello para entre nosotros De alguna manera ceder su lugar porque estamos hablando de cupos no hay más lugar que el que hay entonces hay un tema de si estoy yo, no estás vos eso funciona así Yo creo que los hombres se han perpetuado en el poder y que no quieren dejar el lugar A ver, si estamos en política es porque nos gusta la política porque queremos estar en acción, en la toma de decisiones queremos participar lo que hablamos hoy de pagar el tercer lugar y todo eso ya se está hablando o hay gente que quiere que la mujer firme un papel renunciando a esa banca vamos a suponer, yo saco mi lista y me quedo en una posición lugar 8 entonces el rumor era de estar, le ponemos en el 3 pero no es un papel ni dice que vos vas en el que te correspondieron por la cantidad de votos y abrirle las cabezas ¿no? porque este es el gran tema ¿no? pensar en nosotros y no siempre en primera persona del circular ¿no? Vamos a trabajar para que haya más lugares, más mujeres en los lugares donde se toman las decisiones no solamente en el Parlamento no solamente en las Intendencias sino también en los otros lugares donde se toman las decisiones y también para buscar aliados que de alguna manera quieran construir con nosotras una sociedad más justa, más equitativa y con igualdad de género para todos y para todas Nos reunimos las mujeres y dijimos bueno ¿qué vamos a hacer realmente para que esto nos pase? ¿no? ¿cómo vamos a hacer para estar atentas a que no nos hagan trampas? y bueno, en eso es lo que estamos trabajando estamos reuniendo bastante seguido en el Tideo Creo que es fundamental movimientos, actitudes, seminarios, calles, charlas en la cual exista la máxima participación de toda la población social no solamente política Yo no puedo creer que haya una mujer que si después de estar informada correctamente y no pueda pelear por su derecho como mujer